¿Qué es la alfabetización científica? Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CIMBESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los sabores científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque sabemos ya de antemano por datos que los 100% de los estudiantes pues un porcentaje muy pequeño van a proceder de carreras científicas, o sea, no aspiramos a que 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como excelencia cultural independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, requiere que existan muchos aspectos que mejorar a nivel cultural, a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Los descubridores de Daniel J. Burstein, la página 189 El ímpeto duplicador, imprimir, en sus orígenes significaba cosas diferentes en Oriente y Occidente. En Europa, como veremos, el auge de la imprenta significaría tipografía, imprimir mediante tipos móviles de metal. En China y otros países asiáticos influidos por la cultura china, el invento crucial fue la impresión con bloques de madera, y el auge de la imprenta implicó la impresión mediante bloques de madera, la silografía, no debemos generalizar, pues al hablar de la imprenta en Oriente y Occidente, lo que inicialmente llevó a los chinos a imprimir no fue la intención de difundir el saber, sino el deseo de obtener ventajas religiosas o mágicas de la reproducción exacta de una imagen o textos sagrados. Existía ya una antigua tradición de estampar pelas mediante grabados en madera a principios del siglo III, sino antes, los chinos habían inventado una tinta con la cual se podían hacer impresiones claras y doraderas si se aplicaba a los bloques de madera, recogían el negro del humo de los aceites o maderas quemadas, formaban con él una barrita y luego la disolvían para obtener el líquido negro que en la actualidad llamamos tinta china. La impresión mediante bloques de madera comenzó a practicarse durante la dinastía Tang 618-907, época en que la familia gobernante toleraba todo tipo de sectas religiosas, estudiosos taoístas y confucionistas, misioneros cristianos sacerdotes soloástricos y naturalmente monjes budistas, cada uno de estos grupos tenía imágenes y textos sagrados propios. A principios del siglo VII, la biblioteca del emperador contenía unos 40.000 rollos manuscritos. La experimentación para hallar maneras de multiplicar las imágenes era particularmente intensa en los monasterios budistas, pues la esencia del budismo, como ha observado el historiador Thomas Francis C. S. Carter, era el ímpetu duplicador, del mismo modo que los propios fieles debían convertirse en réplicas de Buda. Los bodistas devotos hacían méritos multiplicando las imágenes de Buda y de los textos sagrados. Los monjes budistas tallaban imágenes en piedra y luego las calcaban frotando sobre ellas. Hacían sellos probando con estalcidos en papel, seda y sobre paredes enyesadas, fabricados en pequeños troqueles de madera con asas mediante los cuales hacían primitivos grabados. Un día, a alguien se le ocurrió quitar el asa para colocar el bloque de madera plano sobre una mesa con la superficie tallada hacia arriba. Entonces, sobre la madera impregnada de tinta, frotaron con un cepillo y descubrieron que así era posible hacer grabados mayores, pero en el año 845 se prohibieron en China las religiones foráneas y se destruyeron 4.700 templos. Pero en el año 845 se prohibieron templos budistas. Un cuarto de millón de monjes y monjas fueron expulsados de los monasterios y los primeros ejemplos de impresión china desaparecieron. En la misma época en que se desarrollaba en China la técnica de imprimir mediante bloques de madera, al otro lado de las aguas se bañaban sus costas. La cultura japonesa se estaba transformando bajo la influencia china. En el siglo VII, algunos cierres poderosos como el príncipe Shotuko 593 y 622 reunieron las clases dirigidas por sacerdotes caudillos bajo un gobierno centralizado que imitaba el modelo chino. El sintuismo, el antiguo y multiforme culto de la naturaleza era la religión original de los clanes. Las embajadas enviadas a China por los dirigentes japoneses utilizaron el budismo que se había originado en la India como vehículo de importación del estilo de vida chino. Los estudiantes que regresaban a su país llevaban consigo cierto conocimiento de la lengua china, así como de la literatura y el arte chino. El príncipe Shotoku, imitando al emperador chino, envió una carta del emperador del sol naciente al emperador del sol poniente. El poder del budismo estaba en su punto álgido cuando el imperio japonés construyó 710, 784, un espléndido capitel en Nara, copiado de capitel chino de Chang'an, la hacienda moderna, hornado por un Buda de bronce de unos 550 toneladas de peso. 21 metros de altura y cubierto de unos 25 kilos de oro, que sigue siendo aún la mayor estatua de bronce del mundo. Cuando el emperador japonés Shomu abdicó en el año 749, el trono pasó a manos de su hija, la emperatriz Monja Koken 718-770. El elocuente jefe de la jerarquía budista la encandiló con sus palabras y luego se convirtió en su médico personal y principal consejero. La emperatriz puso el gobierno de sus manos y se supone que también su cuerpo. Le confirió títulos que habían estado reservados al emperador, lo alojó en el palacio y también ella se convirtió en el budismo, religión que profesó con fanatismo. A fin de evitar que volviera a brotar la epidemia de viruela que había diezmado la corte entre 735 y 737, la emperatriz Koken contrató un cuerpo especial de 116 sacerdotes para expulsar a los demonios de la enfermedad. La emperatriz recordó un texto de sutra budista en el que se narraba que un brahma enfermo había consultado a un individuo y éste había profetizado que moriría antes de siete días. El brahma se dirigió del pronto al propio Buda y prometió convertirse en su discípulo si le curaba. Buda le dijo, en cierta ciudad se ha derrumbado una pagoda, debes ir a repararla. Luego escribe un daraí, hechizo, y colócalo allí, y colócalo allí. La lectura de ese hechizo te prolongará la vida ahora y luego te conducirá al paraíso. Los discípulos de Buda le preguntaron dónde residía el poder del hechizo. Y Buda dijo, el que desea obtener del daraí, del daraí, debe escribir 77 copias y colocarlas en la pagoda. A continuación la pagoda debe ser honrada con un sacrificio, pero también se pueden hacer 77 pagodas de barro para sostener los daraí y colocar uno en cada una. Esto salvará la vida del que así lo haga y honre las pagodas y le harán perdonados los pecados. Este es el método de utilización del daraí. La emperatriz Coquén, en un arranque de piedras sin precedentes, encargó un millón de hechizos consistentes en hojas de papel con veinticinco líneas de texto impreso y colocadas dentro de pequeñas pagodas de madera. El trabajo se terminó en el año 770 y el millón de pagodas se distribuyó entre varios templos. La mayoría de las pagodas tenían tres pisos de uno, once centímetros de altura y ocho centímetros de diámetro en la base. Pero cada diez mil había una de siete pisos y cada cien mil una de trece pisos. Los hechizos que contenían eran los primeros ejemplos de impresión en papel mediante bloques de cobre, pero lo he visto. No resultaron muy eficaces como medicinas, pues la emperatriz murió a los cincuenta y dos años probablemente de viruela el mismo año en que se terminó el trabajo. La siguiente reliquia de la impresión en China, el Sutra del Diamante del año 668, desde el año 668. La siguiente reliquia de la impresión en China, el Sutra del Diamante del año 668, el libro impreso más antiguo que se conserva fue resultado de un proyecto más complejo. En hojas de setenta y cinco centímetros de largo y treinta centímetros de ancho pegadas unas a otras para formar un rollo de cerca de cuarenta y ocho metros de largo, se imprimieron fragmentos de las escrituras budistas. Estos sermones de Buda sobre la inexistencia de todas las cosas describían el mérito adquirido por todo aquel que copiara el libro y explicaban que el propio Buda se hallaría en todos los lugares en que se encontrara un ejemplar del texto sagrado. La impresión por bloques se convirtió en una técnica nueva para la producción en masa de méritos. Entre otros libros impresos en época temprana, aparte de las sagradas escrituras budistas, se encontraban probablemente obras de magia taoísta, tratados sobre la adivinación por medio de los sueños y diccionarios, pero se seguían prefiriendo los textos escritos a mano, adornados mediante el arte tradicional de la caligrafía para las escrituras del carácter sagrado. Y la impresión que daba para los que no podían permitirse otra cosa, la impresión en gran escala realizada por la administración del Estado dominaría durante siglos el arte de la impresión en China. Feng Tao, primer ministro de la dinastía de China Central que conquistó Xu, Feng Tao, primer ministro de la dinastía de China Central que conquistó Xu en China Occidental, explicó en su informe del año 932. Durante la dinastía An se honraba a los estudiosos confucionistas y los clásicos se tallaban en piedra. En la época Tang también se hacían inscripciones en piedra de los textos clásicos en la escuela imperial. Nuestra dinastía tiene muchas otras cosas que hacer y no puede emprender la tarea de tallar y construir inscripciones en piedra. Hemos visto, sin embargo, hombre de Wu y Xu vendiendo libros impresos mediante bloques de madera. Había muchos textos diferentes pero entre ellos había clásicos del confucianismo. No ortodoxos, si fuera posible revisar los clásicos y luego grabarlos en madera y publicarlos, se obtendría un gran beneficio para el estudio de la literatura. Se tardaron 21 años en editar e imprimir tales clásicos del confucianismo. En el año 953 el director de la Academia Nacional presentó, por fin, al emperador los 130 volúmenes de hechos clásicos y declaró orgullosamente que se hallaban ante la doctrina universal hecha eterna. La autenticidad y la no difusión seguían siendo subjetivos. La palabra yin que se usaba para referirse al material impreso significaba el sello y por tanto tenía connotaciones de aprobación oficial hasta 1064. Estaba prohibido imprimir a título particular los clásicos a cualquier otro texto y sólo podían producirse obras oficialmente aprobadas. La impresión por bloques de madera hizo posible el endurecimiento de la cultura china durante el Renacimiento Sun 960.127 y los clásicos confucianos impresos provocaron una resurrección de la literatura confuciana antes de que finalizara el siglo X apareció la primera gran historia de las dinastías chinas una obra que ocupó varios cientos de volúmenes y que tardó 70 años en terminarse entre el tanto en el año 983 los budistas habían hecho algo todavía más espectacular el Tripitaka que era el canon budista completó en 5.048 volúmenes son total de 130.000 páginas impresas cada una mediante un bloque de madera diferente el emperador de China se permítanme me están hablando a ver voy a poner un poquito de música si bien existen avances significativos de alfabetización en México una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica de acuerdo con María Teresa Guerra Ramos investigadora del CINVESTAR Unidad Monterrey el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones ser parte de una herencia cultural generada durante siglos mira en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues las posibles estos estudiantes pues una porcentaje muestra que ellos van a proceder de carreras científicas o sea no aspiramos a que 100% de los estudiantes se conviertan en científicos pero si es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general de esa formación integral y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo esto y que se les quede como referencia cultural independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas sin embargo reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes la impresión por bloques de madera hizo posible el florecimiento de la cultura china durante el renacimiento Sun 960.127 y los clásicos confucianos impresos provocaron una resurrección de la literatura confuciana antes de que finalizara el siglo X apareció la primera gran historia de las dinastías chinas una obra que ocupó varios cientos de volúmenes y que tardó 70 años en terminarse entre tanto en el año 983 los budistas habían hecho algo todavía más espectacular el Tripitaka que era un canon budista completo de 5048 volúmenes un total de 130.000 páginas impresas cada una mediante un bloque de madera diferente el emperador de China le regaló una colección completa al rey de Corea y un sacerdote budista llevó otra a Japón con lo cual con lo cual la palabra surinon que significaba libre impreso se introdujo en la lengua japonesa entonces otras sectas imprimieron también sus propias escrituras el canon taoísta de 4000 volúmenes apareció en 1019 el maniqueísmo una religión importada de occidente quedó legitimada con la impresión de sus textos parece que los muchos musulmanes que había en China durante la dinastía Sun no imprimieron su corán pero sí se imprimían almanaques y calendarios especiales para los musulmanes en China al igual que en el occidente el desarrollo del arte de la impresión supuso de la decadencia del arte de la memoria un erudito chino Jen Meng de 177148 escribió alrededor de 1130 con anterioridad a la dinastía Tang todos los libros eran manuscritos pues el arte de imprimir no existía la gente consideraba muy honorable coleccionar libros y nadie disponía de grandes cantidades y los estudiantes como consecuencia del gran trabajo del que representaba la transcripción también adquiría una gran habilidad y precisión de recitarlos en la época de las cinco dinastías Feng Tang solicitó por medio de un memorial a su soberano que se creara un establecimiento de impresión oficial y en los años de reinado de nuestra dinastía llamada Shun Hua 990-9994 se encargó a los funcionarios de imprimir los archivos históricos y los canales de la primera y segunda dinastía Han a partir de este momento los libros impresos fueron todavía más numerosos a medida que los estudiantes tuvieron más fácil el acceso a los libros la práctica de recitación fue desapareciendo cuando Marco Polo visitó a China de Kublai Khan en 1216 y 1295 no vio nada que valiera la pena relatar en la multiplicación de los textos sagrados mediante la impresión por bloques de madera pero sí observó sorprendido que Kublai Khan en una especie de rara alquimia había hecho que el papel impreso sirviera como moneda oficial en lugar de los metales preciosos cuando Marco Polo visitó a China de Kublai Khan en 1216 y 1295 no vio nada que valiera la pena relatar en la multiplicación de los textos sagrados mediante la impresión de bloques de madera pero sí observó sorprendido que Kublai Khan en una especie de rara alquimia había hecho que el papel impreso sirviera como moneda oficial en lugar de los metales preciosos el Khan ha hecho tal el Khan ha hecho tal el Khan ha hecho tal cantidad de este dinero que podría comprar todos los tesoros del mundo con esta moneda ordena que se hagan todos los pagos en cada una de las provincias reinos y religiones de su imperio y nadie se atreve a rechazarlo por miedo de perder la vida y yo aseguro que todas las gentes y pueblos que son gobernados por él están perfectamente dispuestos a aceptar estos papeles como pago pues a donde quiera que vayan pagan con ellos ya que ya compren mercancías perlas piedras preciosas otro oro o plata con estos trozos de papel pueden comprar cualquier cosa y pagarlo todo afirmó que un papel que vale 10 besantes no pesa ni uno este es otro hecho que vale la pena relatar cuando estos papeles llevan tanto tiempo circulando que ya están gastados y rotos los llevan a la casa de la moneda y los cambian por otros nuevos recién en pesos con un descuento de 3% y esta es otra práctica admirable que bien merece ser incluida en la plata voy a repetir esta parte me pareció interesante este otro hecho que vale la pena relatar pues estos papeles llevaban tanto tiempo circulando que ya están gastados y rotos los llevaban a la casa de la moneda y los cambiaban por otros nuevos recién impresos con un descuento del 3% y esta es otra práctica admirable que bien se merece ser incluida en nuestro libro si un hombre quiere comprar oro o plata para hacerse un servicio de plata cinturones u otros artículos finos va a la casa de moneda de Khan con estos papeles y los da en pago por el oro y plata que le compra al jefe de la moneda y todos los ejércitos del Khan son pagados con este dinero lo que Marco Polo describía lo que Marco Polo describía era una antigua institución china en el siglo decimo primero la escasez de metales y la necesidad de dinero originaron un sistema supervisado por el gobierno para emitir hojas impresas de dinero de papel cuatro millones en un solo año en el siglo doce los ONG financiaron la defensa contra los tártaros imprimiendo papel moneda y después de su derrota continuaron imprimiendo dinero como tributo en 1209 las notas en las que se prometía pagar un oro con oro o plata se imprimían en un papel hecho de seda y agradablemente perfumado pero ni siquiera como su fragancia pudo estabilizar la moneda o frenar la inflación el historiador de la dinastía Song Mantuan Lin que vivió durante la época de la inflación relató las conocidas consecuencias después de intentar mantener y conservar estos billetes durante años la gente ya no les tenía ninguna confianza hasta los temían el pago de las compras al gobierno se hacían en papel los fondos de las facturías de sal eran en papel los sueldos de todos los funcionarios se pagaban con papel los soldados recibían su pago en papel de las provincias y distritos que estaban endeudados no había ninguno que no pagara en papel el dinero de cobre de raras veces se veía se consideraba un tesoro el capital reunido en tiempos en tiempos pasados era una cosa de la que ni siquiera se hablaba así era natural que el precio de los productos subiera mientras el valor del papel disminuía cada vez más ello hacía que la gente ya descorazonada perdía los ánimos los soldados estaban continuamente excitados por miedo de no tener que comer y los funcionarios inferiores de todas las zonas del imperio se quejaban de que no tenían suficiente para cubrir sus necesidades básicas todo ello era consecuencia de la depresión del papel de moneda siguiendo el ejemplo de los pueblos más avanzados que habían conquistado los tártaros comenzaron a emitir su propio papel de moneda y a partir de 1260 cuando Kublai Khan terminó de conquistar China esto se transformó en la institución de que nos habla Marco Polo en la época de Marco Polo los billetes todavía mantenían su valor nominal pero en los últimos años de la dinastía mongol Yuan 1260 1368 una inundación de papel de moneda fue una vez más señal de una creciente inflación cuando el primer emperador de la nueva dinastía Ming 1368 1644 ocupó el trono redujo el papel en circulación y consiguió estabilizar la moneda desde los comienzos en China la impresión ha estado siempre asociada a una moneda inestable parece que durante siglos el dinero impreso en papel era la única forma de impresión conocida por los viajeros europeos una caída de papel moneda que afectó más de cerca más de cerca occidente aumentó la mala fama de la imprenta en Tabriz capital de Persia conquistada por los mongoles tanto Venecia como Génova tenían agentes comerciales durante los primeros años del siglo décimo cuarto las extravagancias del gobernante mongol Kaihatu Khan entre 1291 y 1295 agotaron el erayo situación que trató de remediar emitiendo papel moneda cada uno de estos billetes impresos en chino y árabe en 1294 mediante grabados en madera llevaban la fecha de la era musulmana una advertencia para los falsificadores y la optimista predicción de que la pobreza desaparecerá los alimentos se abaratarán y los ricos y los pobres serán iguales pero el encantamiento no funcionó al cabo de unos pocos días de uso obligatorio de papel el comercio se interrumpió los mercados se cerraron y el delegado para asuntos financieros del can fue asesinado los venecianos y genoveses que comerciaban cotabris no fundieron no pudieron dejar de observar lo ocurrido y ello no contribuyó precisamente a alentarnos a adoptar la emisión de papel en moneda para resolver sus problemas financieros aparte de marcopodo otros viajeros entre ellos guillermo de rubro odorico y pegolotti había advertido una admiración como el gran can conseguía que la corteza de los árboles desempeñara el papel de los metales preciosos pero esto no se constituyó un estímulo suficiente para como introducir la imprenta en occidente los occidentales todavía no habían estudiado en profundidad las religiones orientales lo cual les hubiera permitido apreciar la utilización de la impresión para la literatura sagrada en Europa si bien existen noticias de la utilización de dinero de piel durante los siglos decimosegundo y decimotercero el primer dinero de papel del que tenemos constancia es el emitido en Suecia en 1648 una forma más frívola de utilización de la impresión por bloques de madera sobre papel fue quizás el vehículo que la introdujo en occidente parece que los juegos de cartas y el dominó se originaron en China en las eras Sun y Mongolia en las eras Sun y Mongolia se practicaban en toda China complicados juegos de cartas con lo que se llamaban dados de hoja el hecho de que el Corán prohibiera los juegos de azar puede contribuir a explicar por qué en la literatura árabe medieval no se encuentra ninguna alusión a los juegos de cartas pero parece que era una distracción corriente entre los ejércitos mongoles que avanzaban hacia el oeste y se dice que entró en Europa procedente de la tierra de los sarracenos de un modo u otro las cartas simplesas pasaron por encima del mundo árabe para llegar a Italia y Europa occidental los ricos seguían encargando cartas pintadas a mano pero la plebe tenía cartas impresas las cartas impresas eran conocidas en Alemania y en España en el año de 1377 y pronto se hicieron tan populares que el alarmado sínodo de 1404 prohibió que los clérigos jugaran a los naipes en 1423 San Bernardo de Siena exhortó desde las escalinatas de San Pedro a sus oyentes a ir a casa recoger las cartas y quemarlas en la plaza pública incluso antes de que Gutenberg empezara a imprimir libros ya se imprimían naipes en Venecia Auspulbo y Nuremberg en 1441 el consejo de Venecia hubo de aprobar una ley que protegiera a los impresores de naipes locales el misterioso maestro de los naipes 1430 1450 fabricó una serie elegantísima de la cual se conservaban 60 cartas con un grado tan fino que algunos las atribuyen al propio Gutenberg quizá los posteriores experimentos de Gutenberg derivaron de su voluntad de perfeccionar la impresión de cartas así pues la impresión se utilizó con una amplia variedad de propósitos cotidianos como mucho antes de que se orientara hacia la noble causa del saber o la religión la impresión textil era muy antigua los tejidos estampados encontrados en la tumba del obispo de Arles Dathan del siglo séptimo del siglo sexto también se conservan cedas estampadas encontradas en un palacio del siglo octavo situado en Nara Japón y otras telas de la misma época procedentes de China y Egipto los estampadores textiles europeos se limitaban a apretar un bloque tallado impregnado con pigmentos sobre la tela en Asia se utilizaban en la misma época técnicas más sofisticadas algunas con el fin de que la tintura penetrara en la fibra y otras capas protectoras o mordientes para conseguir el teñido más amplio y rápido que de muchos dibujos y colores cuando los europeos revivieron la estampación de los tejidos mediante bloques en el siglo ocho siguieron utilizando el rudimiento método de apretar un bloque impregnado de pigmentos sobre una tela cuando por fin se introdujo en Europa la impresión mediante bloques sobre papel sus usos materiales y técnicas eran tan similares a las que se conocían en China desde hace muchísimo tiempo que parecían sugerir que se habían importado de allí una de las primeras reproducciones hechas con bloques sobre papel en Europa en una imagen de San Cristóbal en 1423 destinada a la manera de las pagodas de la imperiatriz Koken a proteger contra la enfermedad y la muerte el día en que se vea la imagen de San Cristóbal ese día no recibirá ningún golpe de la muerte ni del mal se leía en la descripción en estas primeras impresiones europeas se usaban una tinta fabricada como la china de carbonilla disuelta en aceite y el papel era también de origen chino el futuro de la impresión y el grado de ampliación de las comunidades del saber dependerían en oriente y occidente no solo de la tecnología y de los materiales concretos sino también del lenguaje en China la ausencia del alfabeto no necesaria no neces en China la ausencia del alfabeto no cesaría nunca de crear problemas mucho antes que los europeos los chinos experimentaban ya con los tipos móviles gracias a los numerosos volúmenes de los clásicos confucianos los chinos advirtieron las ventajas de los libros impresos y ya en el siglo décimo comenzaron a usar placas de cobre en lugar de bloques de madera a principios de la dinastía desde que Feng Tao comenzó a imprimir los cinco clásicos se han impreso todas las obras de autoridad reconocida durante el periodo Shinkley Shinkley 1041 1481 B. Scheng un hombre del pueblo inventó el tipo móvil su método era el siguiente tomó barro húmedo y formó carácteres del grosor de una moneda de cobre cada carácter cada carácter era como un tipo único los cosió para que se endurecieran previamente había preparado una plancha de hierro y la había cubierto con una mezcla de resina de pino cera y ceniza de papel para imprimir tomaba una plantilla de hierro y la colocaba sobre la plancha de hierro dentro de la plantilla colocaba los tipos unos cerca de otro cuando estaba llena el conjunto formaba un bloque sólido de tipos luego la colocaba cerca del fuego para calentarla cuando la pasta de la parte de atrás se había derretido ligeramente tomaba una tabla lisa y la pasaba por la superficie para que el bloque de tipos quedara liso como una piedra de afilar si se pretendiera imprimir solo dos o tres ejemplares este método no sería cómodo ni rápido pero era rapidísimo para imprimir cientos o miles de ejemplares como norma trabajaba con dos planchas a la vez mientras que hacía la impresión con una los tipos eran colocados en la otra cuando ya se había terminado de trabajar con una la otra ya estaba preparada de esta manera se alternaban las dos y se podía imprimir con gran rapidez tres siglos después durante la dinastía mongol se intentó moldear los caracteres en estaño en lugar de barro pero los impresores todavía encontraban más exacto y más cómodo tallar los caracteres en un gran bloque de madera y luego cortarlo con una sierra fina y pequeña hasta tener una pieza separada para cada carácter sin embargo la lengua china no tenía alfabeto lo cual implicaba que eran necesarios más de 30.000 tipos ¿cómo se podrían almacenar de todo cómo se podían almacenar de modo que fuera fácil encontrarnos cuando hicieran falta? una solución consistía en agrocarlos según los cinco tonos de la lengua china y luego subdividirlos en secciones siguiendo el criterio de la rima de conformidad con el libro de rimas oficial los impresores se equipaban con masas giratorias de unos dos metros de diámetro cubiertas con una estructura de bambú dividida en compartimientos aún así la selección de los tipos de texto era laboriosa y el proceso de ordenación una vez utilizados una vez utilizados de dios en cambio y contrastando con la situación china cierto rasgo de historia y la geografía coreana originaría necesidades y posibilidades especiales durante la época del imperio mongol el aislamiento de corea permitió al gobierno una considerable independencia cultural acrecentada por la desintegración del imperio mongol los coreanos fueron durante un breve periodo un tiempo lo más avanzados impresores del mundo la impresión mediante bloques de madera a la manera china había ya regado en corea en el siglo octavo a principios del siglo séptimo los reyes de la dinastía kuryu había creado un departamento de impresión en el colegio nacional y también ellos recogían documentos budistas no con destino a la educación sino con vistas a establecer un texto oficial ya en el siglo 14 enviaron a la corte del emperador mongol una edición coreana en 1235 1251 de del tripitaca a medida que se desarrollaba la impresión en corea la escasez de madera para confeccionar las matrices se fue haciendo más problemática si bien el país era rico en bosques de pinos de los cuales se extraña la tinta de los cuales se extraña la tinta era pobre en maderas duras y compactas azufaifos perales o abedules que eran las más adecuadas para los bloques y por tanto habían que importarlas de china ¿por qué no probar con metal? adaptaron las mismas matrices que estaban usando para fabricar monedas y las convirtieron en un dispositivo nuevo para moldear pitos presionaban un carácter tallado en madera sobre un recipiente lleno de barro para producir un hueco con la forma del carácter entonces vertían bronce fundido por un agujero practicando en una plancha usada para alisar el molde una vez que el bronce se había enfriado dejaba una pieza plana de metal del tamaño y grosor aproximado de una moneda pequeña lo que a mediados del siglo trece era el estándar utilizado de Corea para imprimir en el año mil trescientos noventa y dos una emprendedora dinastía nueva creó un departamento de libros y una fundición gubernamental de tipos porque el rey veía con tristeza que se pudieran imprimir tantos libros tantos tantos tan pocos libros estos tipos de metal coreanos tan parecidos a las monedas planteaban problemas técnicos propios como podían sujetarse de manera firme y regular mientras se imprimían las copias colocando hojas de papel sobre ellos la cera derretida y las cuñas de bambú no funcionaban bien aún así con su primitiva técnica de tipos móviles de metal los coreanos consiguieron imprimir cientos de ejemplares de diversos libros la gran oportunidad de explotar las ventajas de los tipos móviles se presentó a los coreanos gracias a las innovaciones introducidas en su lengua escrita durante siglos los coreanos habían escrito solamente con caracteres ideográficos chinos el rey sello el grande 1419 1450 a una dinámica china a una dinámica dinastía china nueva encargó a una comisión de sabios que elaborara un alfabeto nuevo a fin de proporcionar un sistema de escritura al pueblo en 1446 presentaron el alfabeto Hangul que constaba de 25 letras totalmente originales si los estudiosos e impresores coreanos hubieran estado dispuestos a aprovecharse de las ventajas que representaba el nuevo alfabeto fonético el futuro de la impresión tipográfica y quizá también de la ciencia y la cultura de su país hubiera sido bastante diferente pero se aferraron obstinadamente a los carácteres chinos o al menos de estilo chino y finalmente convirtieron su propio alfabeto en un silabario similar al japonés el irónico resultado fue que la impresión en Corea como en China aún necesitaba miles de caracteres diferentes a diferencia de los homólogos europeos si convirtieron ellos mismos en públicos de sus propios productos los impresores coreanos quizá a causa del número y la complejidad de los caracteres siguieron siendo alfabetos la preocupación dominante de la burocracia era la autenticidad las normas legales decían así el supervisor y el cajista recibían 30 azotes si cometen un error por capítulo el impresor recibía 30 azotes por una mala impresión ya sea demasiado oscura o demasiado clara de un carácter por capítulo ello explica tanto la fama de precisión que tenían las primeras impresiones coreanas como lo difícil que resultaba a la administración encontrar impresores en el siglo 17 cuando apareció una literatura popular en coreano todavía circulaba una forma manuscrita la impresión tipográfica dada la escasez de aleaciones de cobre se limitaba a los textos oficiales que el gobierno quería legitimar mientras que el coreano era la lengua del mercado el lenguaje ideográfico chino seguía siendo la lengua culta en corea esta lengua culta en latín de la religión estaba todavía más aislada del habla coloquial que en china incluso en la actualidad se dice que el chino escrito en corea conserva un matiz particularmente arcaico la impresión mediante bloques de madera continuaba teniendo ventajas frente a los tipos móviles para las necesidades del estado los bloques de madera eran más baratos de fabricar y los propios sabios podían hacer la caligrafía mientras que los tipos móviles exigían la intervención de diversos artesanos y complicados procesos de fundición además cuando se necesitaban unas pocas copias extra los bloques se podían utilizar de inmediato algunos historiadores han sugerido que estos distantes experimentos coreanos realizados medio siglo antes de Gutenberg podría haberlo puesto sobre la pista de su invento pero no existe ninguna prueba convincente de que Gutenberg tuviera noticias de lo que habían hecho los coreanos en la propia Corea los nuevos experimentos con los tipos móviles de metal acabaron en el callejón sin salida los impresores proporcionaban textos ya conocidos por las personas que tenían acceso a los productos la mayor parte de las ediciones solo alcanzaban los 200 ejemplares y ninguna superó los 500 con una circulación tan reducida nada inducía a ampliar el catálogo de títulos ni el número de ejemplares publicados la demanda de libros impresos en la lengua al vernácula era prácticamente inexistente los tipos móviles llegaron a Japón en el siglo en el siglo 16 de dos procedencias completamente diferentes los primeros europeos que llegaron a la zona al igual que los que llegaron a América lo hicieron por accidente alrededor de 1543 años en que un buque portugués naufragó cerca de las cosas de Kyonshu el valeroso San Francisco Javier 1506 y 1500 a 1552 llegó a Japón en 1549 con la intención de convertir a los japoneses y tras él desembarcaron más misioneros jesuitas en 1582 el visitador general de los misioneros jesuitas Alexandro Balignano convenció al Daimyo de Kyushu que se enviara una delegación al Papa Gregorio XIII y en el año 1590 esta delegación llevó consigo a su regreso a Japón una imprenta y varios impresores europeos la imprenta de la misión jesuita permaneció activa durante 20 años las 30 obras salidas de ella que se conservaban con muestras son muestras de conocido talento de los jesuitas para rebasar las fronteras culturales naturalmente la mayoría de sus obras cristianas pero reconociendo su limitado conocimiento del japonés los jesuitas no intentaron traducir la Biblia siempre miraron una lista de libros destinada a despertar el interés de los japoneses entre estos estaba el clásico Keike Monagarati Keike Monogatari 1592 que ha sido llamado La Iliada Japonesa Colecciones de Máximas Chinas Fábulas de Soko 1593 Gramáticas de latín y portugués un diccionario latín portugués japonés y un diccionario chino japonés el público de estos libros no podía ser grande pues la mitad de los títulos estaban impresos en un japonés romanizado que sólo unos pocos conocían los jesuitas utilizaron los mejores tipográficos europeos de las épocas fabricadas por Frank Goyot Glaude Garamund y Robert Granjo a causa de la persecución de los cristianos de 1611 la impiedra de la misión fue trasladar a Macao pero para entonces ya había retrocedido ya había retrocedido de los tipos de metal a los de madera la otra fuente de tipos móviles de Japón fueron las ambiciosas empresas de Toyotomi Hideshomi Hideyoshi la otra fuente de tipos móviles de Japón fueron las ambiciosas empresas de Toyotomi Hideyoshi 1536 1598 el primer dirigente japonés que aspiró a crear un imperio en Asia Oriental entre el botín de Hideyoshi obtuvo en su invasión de Corea llevada a cabo en 1592 se encontraban varios juegos de tipos coreanos los soldados se los entregaron al emperador y este ordenó que se utilizara en la impresión de un clásico chino además se encargó un juego de tipos móviles de madera para hacer una serie de impresiones imperiales de los clásicos chinos 1597 603 de luego resultaron ser algunos de los libros mejor impresos de Japón durante el medio siglo siguiente con la ayuda de los tipos móviles tanto de bronce como de madera la imprenta floreció en Japón como nunca se hicieron numerosas ediciones oficiales de clásicos chinos así como de obras de estrategias militares y de historia el fundador de Shubunado Kukuyawa el gran Iyeyashu Iyeyashu 1592 1616 era un gran entusiasta de la tecnología nueva y encargó la fabricación de miles de piezas de tipos móviles de madera además se encargó también 90 mil piezas de bronce para una obra que no llegó a publicarse de los templos budistas de los montes Hei Hei y Goyan de Kioto salieron montones de textos sagrados budistas y comentarios impresos con tipos móviles en Japón la edición a gran escala se hacía en los templos en enero la nueva capital la industria editorial llegó a ser rentable y ciertas obras se hicieron famosas los médicos ricos apoyaban las publicaciones de textos de su especialidad y se hicieron numerosas ediciones de clásicos japoneses como el elice monogatari en 980 utilizando los tipos móviles los impresos produjeron obras de sorprendente belleza sobre fino papel de diferentes colores y se imprimieron por vez primera algunas obras chinas y japonesas antiguas los escritores comenzaron a producir obras destinadas a la imprenta los primeros productos realizados con tipos móviles habían sido hechos en escritura china que requería unas piezas grandes y cuadradas dada la complejidad de los caracteres pero cuando se comenzaron a imprimir más textos en las escrituras hiragana y katakana japonesas hubo que inventar una nueva tipografía que se acomodara las formas cursivas cuando hoy en día miramos a las páginas de estos libros nos sorprenden de esa fluida caligrafía pudiera reproducirse en tipos móviles en un tipo hecho con una pieza única que pudiera reproducirse que incluían a veces dos o más caracteres enlazados a mediados del siglo diecisiete la publicación de libros había entrado en una nueva etapa las instituciones gubernamentales los monasterios budistas los artistas los que trabajaban para sus amigos y protectores y los impresores profesionales habían creado un público más amplio para el libro impreso cuyas páginas se distinguían por la calidad de su impresión su elegancia y encanto pero entonces ocurrió una de las interrupciones más bruscas en la historia de la tecnología de modo extraordinario de modo extraordinariamente repentino se abandonó en Japón la técnica de los tipos móviles hasta mediados del siglo diecinueve en la que volvió a ser importada de Europa la economía triunfó sobre la estética era demasiado costoso continuar tallando y fundiendo piezas de tipos móviles en lengua japonesa pero había sido necesario medio siglo para descubrir este hecho la impresión tradicional mediante bloques de madera resultaba más barata y también más sencilla los japoneses no llegaron a inventar una técnica para reproducir las piezas de los tipos móviles puesto que no disponían de moldes como el que Gutenberg ideó en Europa como lo que dicen los japoneses no llegaron a inventar una técnica para reproducir las piezas de los tipos móviles puesto que no disponían de moldes como en el que Gutenberg ideó en Europa era mucho más sencillo elaborar con bloques grabados para cada página de las obras que se imprimían para una sociedad que seguía orientada hacia los clásicos ese era el modo más sencillo de reimprimir las obras que tenían una demanda continua durante los siglos siguientes solo se imprimió un número significante de libros mediante tipos móviles después de que Iye Yasuo expulsara a los misioneros cristianos mediante su decreto de 1614 Japón permaneció cerrado durante más de dos siglos durante este periodo la cultura Tukuyawa desarrolló en las naciones ciudades de sus propios sistemas para educar informar y entretener al pueblo basados en la floreciente poesía Aiku y en el teatro no Bunrako y Kabuki tras abandonar los experimentos con los tipos móviles los japoneses producieron estampas realizadas mediante bloques de madera y libros ilustrados que nunca fueron superados en Europa gracias amigos nos comentamos este capítulo así es que nos vamos a retirar a 199 199 199 199 199 Ya para irnos. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CIMBESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque sabemos ya de antemano por datos que los 100% de estudiantes, pues un porcentaje de muestra que ellos van a proceder de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que 100% de estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como experiencia cultural independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Bueno, al rato llegamos a otro ejercicio, tenemos muchísimos libros que nos han compartido, amigos de varias partes del mundo, y pues tenemos ahí esa gran oportunidad y tenemos tanto material que leer y pues la verdad estoy muy entusiasmado, llevo muchísimos libros leídos, llevo un control de la literatura, que de tal fecha leo tal fecha, de tal fecha leo tanto, y conforme los bloques, supongamos hoy leí un capítulo de tantas páginas y es que me voy controlando, ya hacía rato me enfoco en otro tema, lo estaré cambiando y tengo un control, así es que es como manejo mi literatura. Así es que gracias, amigos, gracias, maestra Tiguarao, saludos para Dan. Saludos, amigos, hasta Texcoco anda pisteando allá, anda de vacaciones hasta Cuernavaca. Hasta la próxima, un abrazo y nos retiramos.